En este segundo video trabajaremos con las traslaciones, los movimientos de las gráficas de la parábola y veremos como a partir de la ecuación general podemos obtener por donde pasa nuestra parábola mientras no modifiquemos mucho su aspecto. Entonces vamos a trabajar con x cuadrada, todos conocemos a x cuadrada, démosle un vistazo. La x cuadrada es una función que a cada valor de x asocia su cuadrado y por lo mismo es simétrica respecto del eje y porque no importa si nos alejamos un valor hacia la derecha y evaluamos en la función que es elevar al cuadrado nos da exactamente lo mismo que irnos hacia la izquierda, el mismo valor con signo negativo pero al elevar al cuadrado el signo negativo se pierde porque como recordarán todos, multiplicar menos 2 por menos 2 es exactamente lo mismo que multiplicar 2 por 2 por ejemplo y eso nos da 4 en ambos casos entonces en la parábola tanto lo que se mueva a la derecha como a la izquierda le asigna el mismo valor en y nuestro cometido ahora va a ser mover nuestra gráfica y ver como cambia la ecuación conforme los movimientos que nosotros queremos hacer por ejemplo, iniciamos con los movimientos verticales si yo quisiera mover esta parábola y que en vez de pasar por el 0, en vez de tener su vértice por el 0 lo tenga por el 3 por ejemplo entonces lo único que tendría que hacer es sumarle 3 a la ecuación déjenme ponerle una ecuación nueva ecuación nueva, ecuación ahí está entonces tenemos x cuadrada más 3 y bien, nuestra gráfica ahora pasa por el 3 y bueno, vemos que cada una de las unidades que tenemos aquí ahora son son 1, 2, 3, 4, 5 ahora mide 0.1 nuestras marcas no, 0.5 sí, perdón, 0.5 ok, aquí está el 3 entonces, ¿por qué se hizo ese movimiento? pues veamos si la x vale 0 entonces la y vale 3 en el caso anterior, en esta parábola si la x valía 0, la y valía 0 por eso pasaba por acá entonces, si x vale 0 y la y vale 3 en particular este punto lo habremos movido 3 unidades hacia arriba y va a pasar exactamente lo mismo con los demás vean, por ejemplo en este punto aquí tengo el 1 el 1 si lo elevo al cuadrado me queda 1 nada más pero en la segunda ecuación además de elevarlo al cuadrado tengo que sumarle 3 entonces el 1 que aquí había valido 1 después de elevarlo al cuadrado hay que sumarle 3 unidades y aquí tengo 1 2 y 3 unidades y va a pasar exactamente lo mismo con todas las demás entonces para subir mi gráfica tengo que sumar números análogamente si quiero si quiero que mi gráfica baje cierta cantidad de unidades por ejemplo si yo quisiera que bajara 2 unidades en vez de sumarle tengo que restarle tengo x cuadrada menos 2 y la gráfica otra vez va a pasar ahora por el 2 negativo porque a la x cuadrada estoy restándole 3 unidades digo 2 unidades perdón hasta acá ok pero ahora que va a pasar si quiero mover la gráfica a la derecha o a la izquierda vamos a desactivar esto para que no nos distraiga y en ecuación vamos a poner una nueva ecuación si quiero que la gráfica se mueva hacia la derecha tendría que tener causar un efecto en el que en vez de que la gráfica sea 0 en el 0 a lo mejor la gráfica tendría que ser 0 en el 5 si yo quisiera mover las 5 unidades entonces eso ¿cómo se hace? en el video pasado ya vimos la ecuación de x menos 5 al cuadrado dijimos que como se repite este factor lineal la raíz de las raíces de la ecuación cuadrática son solo el 5 entonces obviamente va a pasar por acá porque son sus raíces pero vean que curioso si yo quiero mover esta gráfica 5 unidades a la derecha y que la derecha trae un signo positivo de movimiento entonces aquí tengo que poner un menos y bueno ¿esto por qué sucede? pues porque en particular si quiero las raíces como 5 la gráfica se tiene que anular en el 5 entonces en vez de sumarle 5 tengo que restarle 5 y la resta de 5 como vemos aquí empíricamente antes de elevar al cuadrado puede causar el efecto de moverla hacia la derecha a pesar de que aquí tengo signo negativo esta ecuación es diferente de la ecuación x al cuadrado menos 5 ¿por qué? ¿por qué? pues esta ecuación lo que está haciendo es primero restar y luego elevar al cuadrado aquí tenemos todo lo contrario primero elevamos al cuadrado y luego restamos pero vean este menos 5 fuera de la x cuadrada lo que va a causar es el mismo efecto que tiene el menos 2 sobre esta parábola o sea que la va a dibujar más abajo ¿ok? entonces observemos que son dos expresiones diferentes si primero resto y luego elevo al cuadrado estoy moviendo hacia la derecha en el signo contrario que me dice el menos 5 si después por el contrario primero elevo al cuadrado y luego resto lo que va a pasar es que la gráfica que yo tenía aquí como pasando por el 0 ahora va a bajar ¿por qué pasa esto? ¿por qué poner ¿por qué el orden en el que hagamos las operaciones cambia a la gráfica? pues por lo siguiente aquí para construir la y para construir la altura primero tengo que hacer la resta y luego elevar al cuadrado y aquí es algo diferente para construir la y primero tengo que elevar al cuadrado y restar lo que significa que esta resta va directamente al valor de y que me diga la x es decir si yo tengo primero x cuadrada y construí un valor de y a partir del cuadrado el 5 está afectando directamente a esa y no podemos pensar de esa manera mientras que en este caso el menos 5 no puedo como que aislarlo del proceso porque para obtener la y tengo que realizar toda la operación completa y la operación completa es primero menos 5 y luego el cuadrado es una manera de verlo y bueno si ya observé que restando antes de elevar al cuadrado muevo a la derecha entonces es más o menos lógico pensar que si sumo antes de elevar al cuadrado la voy a mover a la izquierda y vamos a hacer el experimento si quiero que pase por el 4 por ejemplo el menos 4 negativo lo que tendría que hacer no es x menos 4 al cuadrado sino como estás siendo parte del proceso tendría que ser x más 4 y como me convenzo de que tiene que ser x más 4 porque cuando la x vale menos 4 esta expresión va a valer 0 entonces el vértice que antes estaba aquí ahora va a estar de este lado ok entonces esto cuando sumo antes de elevar al cuadrado muevo a la izquierda cuando resto antes de elevar al cuadrado se mueve a la derecha es decir si me fijo en estos dos casos que son los que están ahí dibujados moverse hacia la derecha que es algo positivo se obtiene restando antes de elevar al cuadrado si quiero moverme hacia la izquierda que es algo negativo se obtiene sumando antes de elevar al cuadrado y al revés si quiero mover hacia arriba después de elevar al cuadrado sumo o sea cuando me muevo verticalmente la dirección del movimiento si corresponde con el signo que tengo que poner tanto sea porque lo moví hacia arriba o porque lo moví hacia abajo mover hacia arriba verticalmente es bueno obviamente es verticalmente es sumar unidades y mover hacia abajo es restar unidades entonces la moraleja de este asunto es si me muevo verticalmente los signos están bien si me muevo horizontalmente los signos cambian ok entonces ya tengo como mover esta parábola verticalmente y horizontalmente ahora vamos a ver que pasa si combino los dos movimientos por ejemplo si quisiera moverla hasta el 3 horizontalmente y luego hasta el 1 verticalmente entonces mover 3 unidades hacia la derecha es quitar 3 ahí ya está en el 3 ahora si quiero moverlo una unidad hacia arriba como es un movimiento vertical tengo que sumar y ya se movió mi gráfica ok ahora pocas veces nos vamos a encontrar las ecuaciones con una forma tan bonita como esta por lo regular me voy a encontrar la ecuación como vamos a desarrollar este binomio al cuadrado si se acuerdan es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo digo más pero escribo menos porque este es un menos entonces dos veces el primero que serían 6 multiplicado por el digo perdón dos veces el segundo multiplicado por el primero son menos 6x más el cuadrado del segundo esta expresión es el trinomio cuadrado perfecto resultado de esta operación ahora adicionalmente tengo que sumarle 1 y aquí es donde vienen nuestros mayores problemas cuando nos encontramos la ecuación sin que esté toda acomodada de manera bonita de manera que nos vaya a servir la ecuación por lo regular me la encuentro de esta manera y bueno vamos a ver que si la grafico pues me queda exactamente la misma ¿verdad? ¿se acuerdan que dijimos en el video pasado que las ecuaciones cuadráticas tenían esta forma x cuadrada una x y término independiente entonces si yo me encuentro una ecuación de esta manera yo quisiera regresarla al formato que me servía el formato que me servía ese rato es el que acabo de borrar entonces ¿qué tengo que hacer? pues tengo que completar cuadrados pero eso vamos a dejarlo pendiente por lo pronto como completo cuadrados si se acuerdan lo ponemos rápido aunque no es mi objetivo que se entienda ahora voy a tomar el coeficiente de la x lo divido entre 2 y ese va a ser un candidato y ese al cuadrado va a ser el candidato para hacer el término independiente entonces si yo tengo x menos ¿cuál es la mitad de este? son 3 entonces tendría 3 y ya sé que esto al cuadrado pues me va a quedar x cuadrada menos 6x más 9 y el número que tengo que poner aquí es el que me hace falta para el término independiente porque me falta un 1 entonces así sé que tengo que moverme 3 unidades a la derecha y 1 hacia arriba ¿ok? pero eso lo vamos a ver con más calma por el momento me siento satisfecho si se comprende que esto es esta parábola ¿ok? si quieren hacemos unos ejemplos más por ejemplo si quiero moverlo por aquí digamos en el menos 5 y en el y el 2.5 entonces vamos a poner una nueva ecuación ecuación nueva ¿cómo me tengo que mover si quiero moverme 5 unidades? digo ¿qué ecuación tengo que poner si quiero moverme 5 unidades a la izquierda? tiene que ser x más 5 al cuadrado esto ya mueve a la parábola a la izquierda ahí está ahora si quiero mover la unidades hacia arriba si quiero que sea el 2.5 pues tengo que sumar 2.5 y se va a mover la gráfica aquí hacia el vértice en el punto menos 5 coma 2.5 de nueva cuenta vamos a poner otros dos ejemplos poniéndola el vértice en estos dos cuadrantes los voy a escribir sin hablar mucho vamos a una nueva ocasión si ahora quiero que pase por el menos 3 y baje hasta el menos 2 entonces 3 a la izquierda es x más 3 al contrario del signo recuerden y bajar dos unidades pues aquí como si es vertical si corresponde con su signo ahí está ahora estoy en menos 3 en x y menos 2 en y y bueno por último de este lado si queremos movernos por decir una unidad y 4 hacia abajo entonces lo que vamos a tener es una unidad hacia la derecha x menos 1 al cuadrado ahí ya está una unidad a la derecha y ahora bajar 4 pues de nuevo 4 unidades y ahí está el vértice en el 1 coma menos 4 ok entonces observen todos los casos estos son como los 4 casos los 4 casos compuestos los últimos 3 a la derecha 1 hacia arriba ahí está 5 a la izquierda 2 hacia arriba ahí está 3 a la izquierda 3 a la izquierda 2 hacia abajo y 1 a la derecha 4 hacia abajo ok entonces son los posibles movimientos las posibles traslaciones que tenemos con las gráficas y bueno vamos a agregar un movimiento bueno más que movimiento es un reflejo si yo quiero reflejar esta gráfica y en vez de que abra hacia arriba voy a construirla para que abra hacia abajo lo que tiene que cambiar son los signos ¿por qué? porque si yo doy un valor de x aquí un 2 entonces la función le asocia el 4 positivo si quiero que en vez de eso me asocie un 4 negativo lo que tengo que hacer en esta gráfica es cambiarle el signo de afuera entonces vamos a construir una nueva gráfica pero déjenme que el programa me lo permita entonces si en vez de x cuadrada lo que hago es cambiar el signo a la x cuadrada o sea cambiar el signo a toda la expresión lo que voy a dibujar ahora es esta si se ve vamos a quitar la x cuadrada para que no haya confusión esta es menos x cuadrada entonces la moraleja de nuevo es que cuando cambiamos el signo la gráfica se refleja a través del eje x porque ahora en vez de ser positiva va a ser negativa esto pasa en general no solamente con las parábolas y vamos a poner un ejemplo que no tiene que ver con parábolas por el momento solamente es para ejemplificar que también cambiar signo a toda la expresión me cambia me cambia el dibujo vean estoy agarrando una ecuación cúbica su ecuación es esta entonces este es el dibujito que me otorga ahora si yo quiero reflejar la respecto del eje x si este fuera un alambre pues es como pegarle un empujón al alambre y que recorra el camino que va a recorrer el cursor ahora de arriba hacia abajo pasa por aquí porque el 0 no cambia de signo 0 sigue siendo 0 y va a dibujar esto entonces lo vamos a comprobar si en vez de esto esto voy a copiar dibujamos una nueva ecuación solo que ahora va a ser exactamente la misma que está arriba pero ahora vamos a cambiarle signo a todo bueno déjenme cambiarle signo a todo es cambiarle signo a la x cúbica y a la 2x entonces vean mi dibujo me queda así comparada con la anterior me queda así ok entonces la que está de gris claro es esta gráfica es la que dibujé inicialmente mientras que su reflejo la que está señalada la que está de color más oscuro es esta gráfica ok entonces cambiar signo lo que hace es reflejar respecto del eje x y ya tengo una nueva operación permítanme borrar estos dos ejemplos porque no pertenecen a parábolas ok ahora imagínense que lo que quiero hacer es combinar los tres movimientos las tres transformaciones ¿cuáles son estas? moverme verticalmente moverme horizontalmente y reflejar entonces ¿qué podría hacer? vamos a poner vamos a ponernos una meta por ejemplo si quiero que pase por el 4 en y y por el menos 5 en x la parábola debería tener su vértice aquí en este punto donde está la manita ok pero además si yo hago esa operación la vamos a escribir vamos a ejecuación dijimos 5 unidades hacia la izquierda es lo mismo que he estado diciendo hace un rato y 4 unidades hacia arriba me va a dibujar esto ¿verdad? ahí está 4 en y 5 negativos en x pero ahora yo voy a querer que esta gráfica en vez de abrir hacia arriba abra hacia abajo entonces tengo que hacerlo con cuidado si no tuviera el 4 es decir que estuviera aquí pues si solamente cambiarle signo a esta expresión lo que va a hacer es voltearla pero como tengo un más 4 vean lo que pasa con el si le cambiaría signo a todo la que yo quería era era esta ¿verdad? ahí está quiero que esta se voltee hacia abajo pero no es cierto que eso lo voy a lograr cambiándole signo a todo ok de hecho ya desapareció ¿dónde está mi gráfica? aquí está vean ¿qué pasó? cambiarle signo a todo lo que hizo fue que la gráfica que tenía inicialmente la gráfica que estaba aquí bueno vamos a dibujar las dos juntas ecuación nueva ecuación vamos a dibujar esta misma pero con el signo positivo como la teníamos hace rato ahí está vean esta es la que tenía inicialmente ahora si le cambio signo a todo lo que estoy haciendo es reflejar esta gráfica respecto del eje es lo que acabamos de aprender a hacer el problema es que yo no quiero este reflejo no quiero que se refleje toda respecto de esto lo único que quiero es que siga pasando por aquí pero abra hacia abajo eso ¿cómo se logra? pues haciendo las operaciones cuidadosamente es decir no quiero esta ¿verdad? que es la transformación sino si tuviera esta que está aquí yo quiero que esta suba 4 unidades pues entonces hay que sumarle 4 ¿ok? entonces esta era la original esta era la gráfica con vértice en menos 5 y 4 pero ahora ¿cómo logro que se voltee ahí mismo y ya no respecto del eje pues volteando solamente esta y luego sumándole 4 ¿por qué quiero que se voltee solamente esa? porque si le cambio signo a esta que es positiva obtengo la de abajo y entonces moverme 4 unidades hacia arriba lo que va a lograr es que pase por allí ¿ok? entonces vamos a poner un ejemplo adicional para ilustrar lo que acabamos de aprender si yo quiero que pase que una parábola pase por el 10,5 por ejemplo vamos a vamos a poner una nueva ecuación 10,5 si quiero que se mueva 10 unidades en x entonces tengo que poner x menos 10 al cuadrado ahí ya se mueve en x ¿verdad? 5 unidades hacia arriba lo que voy a voy a lograrlo sumándole 5 si ahora quiero que se refleje hacia abajo pero sin que se mueva de aquí solo tengo que cambiar signo a esta cosa ahí está entonces la moraleja del asunto es que si quiero ponerme en cualquier parte lo voy a lograr con este número con este número perdón no puedo seleccionarlo todo este y con este con esos dos parámetros yo me muevo en cualquier punto del plano y con el signo solamente a este controlo que sobre ese mismo punto abra hacia arriba si es positivo o abra hacia abajo si es negativo y vaya vamos a tener más operaciones siempre es bueno dejar a la gente con curiosidad para nuestro siguiente video el siguiente video voy a trabajar no solamente con la x cuadrada perdón no solamente con estas operaciones sino además de las transformaciones que acabo de ver yo quiero ver que pasa y es algo que no hemos visto si le cambio el coeficiente y bien va a pasar algo así o si regresamos a la original puede pasar algo así pero eso lo veremos en nuestro siguiente video